Amigos y nos encontramos en Cartagena en el distrito de Bolívar en Colombia el día de hoy les estaré mostrando que visitar en un solo día en esta hermosa ciudad así que quédense hasta el final del vídeo para que puedan conocer estos lugares y si vienen a Cartagena seguramente van a llegar al aeropuerto Rafael Núñez para que tengan una idea de cuánto les cobra un taxi desde el aeropuerto hasta el centro hasta Gexemaní que es los lugares más visitados es de aproximadamente entre 15 mil a 20 mil pesos colombianos a la fecha que grabamos este vídeo eso aproximadamente es entre 3 a 4 dólares este precio es por el viaje completo y no por persona para que lo tengan en cuenta miren la vista que tenemos acá en el hotel por acá se ve todo lo que es la ciudad de Cartagena los edificios y por allá podemos ver el castillo de San Felipe de Barajas uno de los lugares que no puedes dejar de visitar si vienes a Cartagena es el castillo San Felipe de Barajas está ubicado sobre un cerro y desde acá puedes tener excelentes vistas y también perderte en sus túneles la verdad que es un punto que no puede faltar por visitar si es que vienes a esta ciudad una de las cosas que pueden hacer acá en el castillo de San Felipe de Barajas es recorrer sus túneles nos dicen que estos eran utilizados para realizar emboscadas a las personas que intentaran ingresar a este lugar este castillo fue construido por los españoles en 1657 y era utilizado para protegerse de ataques que eran realizados por piratas y también por imperios rivales como eran los franceses e ingleses cada una de estas cabinas que podemos ver en el recorrido de estos pasillos eran puestos para soldados quiere decir que en cada uno de estos lugares había un soldado protegiendo el castillo esos espacios eran para colocar cañones para defender el castillo podemos ver que por acá también había de ese tipo de construcción muros de cerca de dos metros de esa manera podían proteger el lugar de ataques de enemigos y acá estamos en uno de los puntos más altos del castillo desde donde se podía vigilar prácticamente toda la ciudad y así estar al tanto de cualquier intento de ataque de algún enemigo a la ciudad de cartagena otro de los lugares bastante cercano al castillo san felipe de baraja y muy visitado por los turistas son los zapatos viejos esto es una plaza relativamente donde están ubicados estos zapatos donde la gente viene normalmente a tomarse unas buenas fotos así que si vienes a cartagena no dejes de visitar y hacerte una foto en los zapatos y ahora me encuentro en la muy conocida plaza coche en este lugar comercializaban esclavos traídos directamente desde áfrica acá se encuentra el muy famoso reloj de cartagena y por qué fue conocido este lugar es que traían personas desde áfrica al puerto de cartagena y acá venían personas con mucho dinero a comprarlo generando altas sumas de ganancias para las personas que realizaban este negocio por acá podemos ver una estatua de pedro heredia también si vienes a cartagena no puedes perderte la oportunidad de visitar esta hermosa plaza conocida como la plaza de la aduana y es que por acá se encontraba originalmente la aduana donde se revisaban todas las importaciones y exportaciones que llegaban y salían desde cartagena acá se instaló esta estatua de cristóbal colón alrededor podemos ver lo que era la pinta la niña y la santa maría reflejada en este lugar debido a eso fue cambiando su nombre pero siempre fue y será reconocida por las personas de cartagena como la plaza de la aduana se pueden ver construcciones de la época colonial como son todas las que vemos alrededor y algunas un poco más modernas como ésta si se fijan a mi espalda se encuentran unas personas vestidas como palenqueras como son conocidas en este lugar les recomiendo para que eviten algún inconveniente antes de tomarse alguna foto pactar el precio debido a que pueden cobrarle después un poco más es su trabajo pero para que se eviten cualquier mal rato y por supuesto que si vienen a cartagena no puede faltar visitar la plaza bolívar plaza del libertador de cinco países de américa por acá podemos encontrar también algunas palomas y por allá el museo histórico de cartagena si nos damos una vuelta podemos ver el banco de la república y como toda plaza de bolívar no puede faltar una estatua de él en el medio montado en un caballo esta zona de cartagena es conocida como la ciudad amurallada ya que está rodeada por una muralla que recorre todo el alrededor caminar por estas calles es una sensación increíble ver este tipo de construcción es magnífico la verdad que vale la pena visitar el centro histórico de cartagena de construcción al estilo español por acá podemos ver que hay unos masajes por allá hay unas agencias de viaje y las calles si se pueden dar cuenta son de diseño español y como saberlo algo que aprendimos en un viaje que hicimos uruguay es si el agua se va hacia los lados es estilo español si es inclinada hacia el centro es estilo portugués y otro lugar que no puede faltar si vienes a cartagena es visitar la plaza santo domingo en este lugar se encuentra la catedral de la ciudad y también pueden encontrar restaurantes bares y lugares le puedan comprar algunos recuerdos y por supuesto pueden ver estas hermosas construcciones hechas la mayoría por los españoles de la época algo muy común de ver en cartagena y sobre todo en esta zona es los balcones con flores que caen la mayoría de las construcciones se pueden observar de esa manera supuesto que no podía faltar una escultura de botero así como en medellín encontramos algunas figuras acá también podemos observar una de ellas un lugar tradicional para desayunar o comer durante el día en cartagena es la esquina del pan de bono ubicada en el centro de la ciudad la verdad que ofrece una variedad de jugos naturales y también comidas que es indescriptible el sabor pueden venir para otro de los lugares que tienes que visitar si es que vienes a cartagena es el baluarte de santo domingo este forma parte de lo que es la zona amurallada del centro histórico de cartagena y acá puedes ver los cañones apuntando directamente al mar caribe de esta manera los españoles se protegían de los ataques de ingleses franceses y también de piratas que podían llegar a esta zona a robar sus pertenencias o quizás a intentar dominar el lugar para ingresar al baluarte santo domingo no tienes que pagar ningún tipo de entrada así que vale la pena venir a este lugar por acá se encuentra un café bar nos dicen que no venden café no sé por qué y también nos dicen que un poco más tarde este lugar abre para vender recuerdos de colombia aquello es tierra bomba conocido como la pequeña miami allá hay bastantes edificios modernos y nos dicen que es bastante activo para la fiesta gexemaní se caracteriza por tener bastante tiendas restaurantes y bares donde la te viene durante el día y también durante la noche la verdad que son unas calles bastante coloridas en las que puedes encontrar también vendedores ambulantes lo que te ofrecen la colera o franelas de colombia accesorios entre otras cosas también se puede encontrar la venta de frutas comida la mayoría de frituras y en la parte de arriba generalmente hay banderas o cosas de colores como acá que podemos ver la bandera de colombia también en este lugar pueden conseguir ventas de sombreros tradicionales de colombia adicionalmente a esto también pueden conseguir casa de cambio lo recomendable es si vienen a cartagena es que se queden en esta zona de gexemaní al parecer es el punto de encuentro en gexemaní esta es la plaza trinidad hay una iglesia y acá bastante comida callejera en la que puedes cenar la verdad está bastante llena de gente el día de hoy es jueves en el momento que estamos grabando esto y está siendo bastante visitado por turistas y también por gente local amigos y desde las calles de gexemaní me despido de este vídeo en cartagena espero la hayan pasado bien en este vídeo de qué hacer en cartagena en un solo día y antes de despedirme quiero invitarlos a suscribirse a mi canal también que le den like si es que les gustó este viaje en cartagena y que comenten qué fue lo más divertido de este vídeo nos vemos en un próximo viaje